Hola, hoy vamos a aprender cómo hacer la palabra fase. Cuando hablamos de la fase lunar o una fase, ¿verdad?, que es la parte de algo, ¿verdad? Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a hacer la seña de pedazo o parte, completo, y luego hacemos ciclo. Bueno, una fase es una parte de un completo, de un entero de ese ciclo. Fase. Vamos a repetirlo otra vez. Recuerden, hay algunas señas que no podemos hacer simplemente una seña para la palabra. A veces hay palabras o conceptos que conllevan más de una seña y esta es una de esas. Aquí tenemos que hacer primero la seña de parte, completo, ciclo. Fase. Hasta la próxima.